A falta de verlos, procesionados por las calles de Nerva, feligreses y devotos del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor, podrán contemplar las sagradas imágenes en la parroquia de San Bartolomé desde el martes 30 de marzo hasta el sábado 3 de abril en diferentes horarios. La visita a la Iglesia se llevará a cabo siguiendo en todo momento las medidas anticovid recomendadas por las autoridades sanitarias de distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarillas. Muy buenas, pues así en este año lo tenemos un poquito mejorcito, entre comillas, porque ya podemos contemplar que tenemos ahí a nuestras sagradas imágenes para que todos los fieles y devotos puedan venir a contemplarlas. Por la mañana está abierto desde las diez y media de la mañana hasta mediodía y luego por la tarde se abre a las cuatro y a las cinco empezamos con los actos. Y justamente después, cuando termine la Santa Misa, pues se quedan las puertas abiertas para todo aquel que quiera venir a rezarle tanto al Santísimo como a nuestras imágenes. El viernes igual, está abierta desde las diez de la mañana, ya el viernes se abre media hora antes y se empieza con el rezar Santísimo y a nuestras sagradas imágenes. Y por la tarde a las cinco tenemos otra vez Eucaristía y se vuelve a quedar las puertas abiertas para todo aquel que así lo desee, venir a rezarle o venir simplemente a verla o lo que quiera. Y al sábado, pues, como todos sabemos, abrirán las puertas también a las diez de la mañana y a las cinco tendremos misa y luego justamente después la Vigilia Pascual, que sería a las siete de la tarde. Esa Eucaristía siempre se celebra a las diez de la noche, pero con el tema hecho del COVID y el protocolo de... Entonces, pues, había que adelantar un poquito los pasos. Y el domingo, como todos sonamos, la Misa de Resurrección. Vale. Bueno, lo habéis preparado todo con medidas anticovid. Quiero decir, nada más entrar o antes de entrar hay un dispensador de gel para poderse lavar las manos. Lo habéis organizado todo para que en todo momento esté controlada la situación, ¿no? La verdad es que sí, porque tampoco íbamos a tener las puertas como cada domingo se tienen, ¿no? Que están abiertas, pero al mismo tiempo están cerradas con una entrada y una salida para controlar todo el tema. Entonces, pues, lo que hemos hecho es abrir las puertas como si las imágenes fueran a salir a la calle. Hemos puesto un cordón de separación para la entrada y la salida y su desinfección adecuada. Bueno, y en el rato que llevamos hablando contigo, Rocío, y antes, hemos observado con satisfacción como, bueno, viene la gente. Sí, la verdad que sí. A ver sus imágenes, a rezarles, a pedirles, a contemplarlas, pero que están teniendo su seguimiento, ¿verdad? Sí, sí, sí. No puedo negar de que aquí en Neblar Gran Poder tira mucho. Tira mucha devoción. Tira muchísimo. Y la verdad que la tarde de ayer fue muy, muy, muy bonita y emocionante porque fue una tarde muy complejita. No, vamos, tuvimos que mandar a las personas también que aguantaran un poquito en la puerta porque hubo gente. Y desde que hemos abierto esta mañana, pues, la verdad, nos han faltado personas que vengan a venerarlos, vamos. Vienen con cuentagotas, han movido cuentagotas, pero... Vienen con... Si son personas conocidas, vienen hechas en grupito, más de cuatro no se entran. Entonces, si vienen solas, pues esperan un poquito a que las cuatro que están dentro salgan y entren otras cuatro. Muy bien, muy bien. Y así lo hacen. Bueno, Rocío, otro Semano Santo sin salir a la calle, sin pasos, pero con novedades, porque tanto el Cristo como la Virgen van entrenando, ¿no? La verdad que sí, que lo empezamos a hacer con mucha ilusión porque nosotros pensábamos que esto del COVID iba a durar poco y que íbamos a tener este año nuestras profesiones, pero no ha sido así. Entonces, pues, hemos creído conveniente de montar estos altares para que la gente del pueblo y sus hermanos devotos vean que, aunque no hagamos nada, pero que la hermandad no deja de trabajar. Eso es, que sigue funcionando. El Gran Poder va estrenando Delantera del Pazo, que estaba sin terminar y ya este año está terminada. Le falta la cartela en plata, que es donde simboliza el escudo del ayuntamiento. Sí, sí, sí. Que eso, si Dios quiere, el año que viene lo estrenaremos también. Ajá. Y nuestra señora, pues, va estrenando la primera fase de la candelería. Sí. La primera fila, que son seis candelabros en plata. Ajá. Y poquito a poco, pues, así seguiremos a ver si el año que viene tenemos profesión. Por lo demás, Rocío, se ha tenido que suspender todo. El, 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 el certamen cofra de música que tenéis organizados el día, producís el, todo, prácticamente todo, ¿no? Todo, todo. Lo único que sigue adelante y que nos contará ahora el cura son las actuaciones religiosas de rigor, pero por vuestra parte habéis querido, en fin, mantener la cosa controlada, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, que teníamos que haber hecho, que nos tocaba en marzo, nos tocaba hacer los cultos a las imágenes, pero marzo fue un mes en que estaba todo muy complicado. Sí. Entonces, bueno, pues, como hablamos con Pablo, ¿no? Y que no nos preocupáramos que, hombre, que durante lo que es la cuaresma y los cuarenta días de, que sí lo teníamos que hacer más adelante, si nosotros queríamos hacerlo, lo queríamos hacer más adelante, que no había problema. Es decir, que hasta primero de mayo, medio de mayo, se pueden hacer. Sí, sí. Pues ya veremos cómo va el asunto y si no se puede hacer de la manera que nosotros siempre lo hacemos, pues le dedicaremos una misa a cada imagen. Muy bien. Bueno, pues para terminar, no sé, recordarle simplemente a las personas que no puedan estar viendo que aquí tienen sus imágenes, que hasta en sábado pueden aprovechar. Y pueden pasar el tiempo que quieran con ellas, porque para eso estamos nosotros. Y la verdad es que sí, que estamos muy orgullosos, incluso del trabajo que hemos realizado y de la gente del pueblo, ¿no? Que nos dan su visto bueno y que le han gustado mucho, que eso para nosotros es lo primordial. El decreto sobre la celebración de cultos, estaciones de penitencia y procesiones de las hermandades y cofradías en la diócesis de Huelva recoge la suspensión de las estaciones de penitencia y procesiones organizadas por hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales, que, estando previstos en sus reglas, hagan uso de la vía pública hasta que se decida otra cosa al respecto. Lo que sí se están celebrando son los actos religiosos. Claro, estamos siguiendo con este tiempo tan difícil que es la pandemia y gracias a Dios este año es un poquito diferente que el año pasado, porque ya podemos celebrar la Semana Santa aquí en la iglesia. Lo que no se puede celebrar es salir con las imágenes, es decir, la tradición del pueblo, tradición de la región, pero lo que podemos celebrar es nuestra piedad, nuestra devoción. Sí podemos realizarla en la iglesia y eso es bonito y en este año lo vamos a hacer un poquito de forma diferente, ya que no podemos salir con las imágenes. Podemos hacerlo aquí dentro de la iglesia, la adoración del Santísimo Sacramento, por eso, aparte de las celebraciones que se hacen, el jueves santo, la última cena, la pasión, el viernes santo y adoración de la Santa Cruz y el sábado santo, la vigilia pascual. Aparte de eso, en nuestra parroquia organizamos la adoración del Santísimo Sacramento todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para que el pueblo, los feligreses puedan llegar aquí y dedicar un tiempo a Jesús. Estos misterios son los misterios más importantes de nuestra fe. En estos días conmemoramos la muerte y resurrección de Jesús por nuestra salvación, por nosotros. Entonces, es un tiempo más adecuado para dedicar un momento de nuestro tiempo, de nuestra vida, para adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento aquí en la iglesia. Oye, todo se está haciendo acorde a las medidas anti-COVID recomendadas por las autoridades sanitarias, los feligreses guardan la distancia social recomendada, el lavado de manos, las mascarillas siempre obligatorias, ¿todo eso se está llevando a cabo? Desde el comienzo de la pandemia, desde cuando las iglesias ya están abiertas, nuestra iglesia está bien acondicionada y estamos preocupados por la salud de los feligreses, de nosotros mismos también. Por eso estamos tratando de respetar todas las normas. Yo creo que la iglesia es uno de los lugares donde sí se respetan en 100% todas las normas que están puestas por el gobierno. Muy bien. ¿Alguna recomendación especial para los feligreses, para los devotos que nos estén viendo por la televisión para llevar esta Semana Santa lo mejor posible? La Semana Santa no es solo la tradición. La Semana Santa es sobre todo la devoción, nuestra devoción, nuestra piedad. Y por eso, aunque no salimos con las imágenes, yo quiero invitar a los feligreses de Nerva a la adoración del Santísimo Sacramento. Tenemos esta oportunidad desde las 10 de la mañana hasta las 5. Entonces cada uno de nosotros puede escoger un tiempo para Jesús. No importa cuánto tiempo sea, cada uno decide por sí mismo. Pueden ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, dos horas. Cada uno decide por sí mismo. Claro, es la adoración todo el día. Muchos de nosotros tenemos esta tradición de comer, de almorzar a las 2 de la tarde. Pero estos días son tan especiales. Además, estos días son días de abstinencia, del ayuno. Jesús sufría por nosotros. Creo que nosotros también podemos sacrificarnos un poquito en estos días para vivir bien esta Semana Santa espiritualmente, porque sobre todo debemos vivirla espiritualmente. Esta misma mañana de Jueves Santo, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, acompañado de sus concejalas de Sanidad y Servicios Sociales, Elenia Rodríguez y Sonia Granado, respectivamente, han llevado a cabo la tradicional ofrenda floral ante los titulares de la hermandad. Desgraciadamente, este es el segundo año que no podemos ver los pasos de la hermandad del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor de aquí de Nerva en la calle. Desgraciadamente, pero hoy tenemos que decir que siempre nos reinventamos en este pueblo, siempre estamos intentando que no decaigan nuestras tradiciones y este es el gran exponente que tenemos hoy. Y aquí, sobre nuestra Semana Santa, que la hermandad ha estado trabajando para que los vecinos, los vecinos de Nerva, los devotos, los hermanos de esta hermandad, no se queden sin ver, por lo menos, las imágenes del Gran Poder y de la Dolorosa en el templo parroquial, ataviados como si fueran a salir de procesión. Con todo el trabajo que ello conlleva, no han desfallecido esta hermandad, le tengo que agradecer que siguen al pie del cañón y que, a pesar de las adversidades, siguen aquí apostando por que esto no decaiga. Por lo tanto, mis palabras de agradecimiento a la hermandad y mi llamamiento a los vecinos y vecinas de Nerva, que ensalcemos nuestra Semana Santa, que vengan al templo con las medidas anticóbicas, con las medidas sanitarias que tenemos todos que observar, pero que vengan a engrandecer el trabajo de esta hermandad, de esta Junta de Gobierno, de esta hermandad, para que la Semana Santa de Nerva sea distinta, porque no puede ser normal, pero que de verdad tenga ese plus que siempre le ponemos los nervenses a todo lo que hacemos. Por lo tanto, vecinos y vecinas de Nerva, deciros que nosotros como Ayuntamiento hemos venido y hemos cumplido con la tradición de ofrecerles los ramos de flores que todos los años les ofrecemos a la hermandad, de seguir prestando la colaboración desde el Ayuntamiento a toda la Junta de Gobierno, saben de más que estamos siempre para apoyarlos, y que ensalcemos nuestra Semana Santa en la medida de lo posible. Hoy y mañana son los días grandes de la Semana Santa aquí en Nerva, y bueno, pues que vengamos por el templo, que visitemos las imágenes y que les demos a los hermanos y hermanas que llevan la Junta de Gobierno el ánimo suficiente para que el año que viene esperemos que todo esto haya pasado ya y podamos ver una Semana Santa como Nerva se merece, en la calle. Al igual que ya ocurriera el año pasado, esta Semana Santa también pasará a la historia como una de las más atípicas al no llevarse a cabo determinados actos como el tradicional certamen de música cofrade o el solemne culto a nuestro Padre Jesús de Gran Poder y María Santísima del Mayor de Bolor. Tampoco se han realizado el besapies a las imágenes sagradas, ni el solemne y tradicional viacruz y por las calles de la localidad. Y Cloti Vázquez tendrá que esperar otro año más para ofrecer el 24º Pregón de Semana Santa en su localidad natal.